Edmundo conducía a un programa de radio llamado La Tarde se Mueve y mantiene un blog del mismo nombre. Hace pocos meses, el periodista se encontró con la cabecilla del grupo en el aeropuerto de La Habana. Berta no sabía quién era Edmundo y accedió a una entrevista. Si la fundación manda el dinero, yo veo a Lali San Pedro mandando el dinero en el public debajo de mi casa, en Coral Keyboard, de la 37 y la 16, y ellos reciben dinero de la USAID, del gobierno americano, de yo que soy un contribuyente, ese dinero indirectamente es el dinero que el gobierno de Estados Unidos pone para enviar algo. Ahora que me estás hablando de Lali San Pedro... Porque lo hacen los bajos de mi casa. Me escucha, ahora que tú hablas de Lali San Pedro, ahí están la Huerta Junior, los nombres que nos envían dinero y a quién le envían dinero. Yo no vivo allí, yo no vivo allí, yo vivo en Cuba. Yo lo único que deseo decirte, así que yo estoy muy agradecida de los hermanos exiliados. ¡Gracias!